La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Joaquín! ¡Quiero tuya feliz! ¡Fuerte! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Antes que se vayan directo, yo quiero decir una cosita. A ver. Ya, yo quería decir que, bueno, hoy estamos aquí para celebrar la vida, en este caso la vida de nuestro Joaquín y sus dos añitos. Y aunque pensamos en no celebrarlo por lo difícil que ha sido este mes, creemos que esta celebración de vida debe servir para ahuyentarlos de este momento, que hoy sea un día lleno de alegría, que sea agurio de lo que vendrá, de buenos tiempos, de esperanza y de amor. Hoy agradecemos a quienes nos acompañan, a los que nos ayudaron, a los que nos quieren incondicionalmente, porque el amor no se obliga, se siente. Hermano, vi, es para ti, la Lore, también es para ti. ¿Ya? Así que... ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!